muy buenas tardes amigas y amigos del canal del portal del villegas ustedes notarán una luz diferente y la razón es que estoy grabando no en la mañana del lunes porque va a haber un corte eléctrico en mi sector y eso impediría que yo o grabara o subiera al internet y todos los procesos que son precisos y que requieren energía eléctrica así que estamos grabando mucho antes de eso con luz artificial y lo importante es que hay algo importante en este portal no es como uno se ve sino que lo que dice no verdad así es que entramos en materia y parto con un nuevo esto que llaman polémica ahora esta decisión del ministerio de educación de convertir el ramo de gimnasia y de historia en optativo para terceros y cuartos medios y ha habido un escándalo más o menos sustantivo de parte de parlamentarios de ambos de todos los sectores y yo me voy a hacer dos preguntas respecto a esta cuestión primero la primera pregunta es cuál es el motivo o sea cuál es la razón para sacar un este ramo y convertirlo en optativo cuál es la razón supongo yo que cuando se toman decisiones de malla curricular la o el objetivo es mejorar la educación de los niños ahora en qué sentido el convertirlo en un ramo optativo va a mejorar no sólo la educación histórica sino que la educación de los niños es algo que escapa a mi conocimiento y mi imaginación yo me gustaría haber conocido cuáles fueron los los racionamientos que están detrás de esta decisión la ministra cubillo ante las quejas de que se está sacando un ramo importante etcétera pero no sé tampoco se argumentó mucho por ese lado en qué consiste la importancia de la historia simplemente se reaccionó un poco mecánicamente la la ministra dice que los alumnos tendrán más y no menos educación física y historia en estos cursos optativos lo cual me llama un poco la atención la lógica de la señora ministro porque yendo a la realidad las cosas al tipo de alumno medio que sobre todo hoy en día existe en chile probablemente en cualquier parte del mundo y en cualquier época si se le da la opción entre sumar o restar un deber lo más probable es que lo reste por lo tanto éste no va a haber no el dilema no es más y no menos historia sino que es simplemente no va a haber historia para muchos alumnos punto cuántos alumnos van a elegir la opción de estudiar historia cuántos alumnos elige elegirían la opción de no estudiar ninguna cosa si pudieran si seamos realistas la educación es un proceso que supone esfuerzos y exigencias que no son precisamente el agrado de prácticamente todo el género humano y por lo tanto son procesos obligatorios ustedes si ustedes quieren forzados todo el proceso educativo es para los niños una es someterse a una disciplina un esfuerzo los niños no van por su gusto salvo casos muy raros al colegio el colegio es un deber el levantarse en la mañana el ir a clase el hacer las tareas el estudiar todo eso son esfuerzos que entregados a su pura y libre voluntad en la inmensa mayoría de los niños simplemente optarían por hacer las cimarras no más pues entonces se me hace curioso este argumento de que van a tener más y no menos historia si uno examina la malla curricular que está proponiendo el ministerio se ve bastante atractiva porque es una malla donde en las opciones hay varios ramos de de ciencias en matemática incluso incluyen algunas especialidades de matemática como el cálculo de calcular derivada por ejemplo que forma parte del cálculo del cálculo propiamente tal geometría en varios no planas sino que geometría espacial son estupendos son como todos los planes como todos los proyectos en un pizarrón en un papel la cuestión es quiénes van a estar disponibles para someterse a esas obligaciones quienes van a querer optar a esos ramos quien que puede evadir el cálculo lo no lo va a evadir quien que puede evadir historia no la va a evadir quien no evadiría todo lo que pudiera de hecho esa es la realidad entonces todo esto todo esto me parece francamente fantasioso súper realista está esta idea de que los ramos que se consideran importantes y por lo tanto se dejan todavía se convierten en optativo o sea se le da la opción a los estudiantes para que no los estudien ahora si dicen que estas opciones son obligatorias en el sentido que tienen que optar por alguna cosa entonces ya no estamos hablando de ramos optativo no sea cuál es la lógica que hay detrás de estas definiciones del ministerio de educación luego podemos ver este asunto de otro ángulo porque es muy fácil no es cierto subirse al al bus de la indignación sobre todo cuando pinta como cosa de gente culta esto de defender la historia como antes se defendió la filosofía que dicho sea de paso volvería al currículo normal eso es bueno pero todo es bueno o no según cómo se haga según cómo sean los profesores según cómo sean los estudiantes lo cual depende de procesos generacionales y culturales que no se cambian simplemente de un plomazo por un nuevo plan yo quiero preguntarle aquí a las personas que saltaron con indignación a rechazar este proyecto y que saben ellos de historia pero yo estoy seguro que les hago una prueba de historia de cosas bastante elementales todos estos señores que saltaron y sacan un uno un dos cuando mucho fuera de eso pero vamos a una cosa más importante que el hecho de lo fácil que subirse a ésta a estas oportunidades de lucir a de lucir como persona culta qué historia de todos modos se está enseñando hoy en los colegios en este momento antes que entre en vigor este nuevo esta nueva malla por lo que yo recuerdo haber visto en libros de estudio de mis hijas cuando estaban en el colegio la enseñanza de historia propiamente tal como yo la entiendo como la entendió mi generación y como se entiende en cualquier parte donde se sabe sumar dos más dos ya no existía inventaron una cosa llamada ciencias sociales ciencias sociales que es un baturrillo amorfo confuso de distintas cosas donde no hay realmente una narrativa siguiendo el el vector del tiempo una cosa coherente que nos relate y que analice el por qué y el cómo del flujo histórico por ejemplo el nuestro país o de la cultura occidental en su conjunto de europa que era lo que estudiamos los de mi generación y que seguramente alcanzaron a estudiar también en varias promociones posteriores a la mía o sea había la historia de chile que se estudiaba varios años y había la historia universal que partía bueno partía con las culturas de la antigüedad y avanzábamos básicamente en una historia de europa si ustedes quieren pero era razonable que si fuera porque la historia de europa la historia en el fondo de la cultura occidental a la cual pertenecemos no se pasaba muy por encima sobre el caso de las civilizaciones china la india pero había en lo que se estudiaba que ustedes podrán considerar que era muy parcial y algunos dirán hasta reaccionario por lo menos había un hilo lógico conductor la historia de una sociedad la historia de una cultura roma los griegos primero después los romanos después la edad media después el renacimiento todas ellas definiciones que para los historiadores modernos podrán parecer antojadizas arbitrarias cargadas de prejuicio lo que ustedes quieran pero había un flujo una continuidad con un sentido muy útil para las personas que se interesaron como fue el caso mío de yo me interesé mucho otros interesaron menos pero había esto la ciencia social o ciencias humanas no sé qué nombre sofisticado y medio pedante le pusieron no era eso era un baturrillo donde se mezclaba desde luego mucho 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 panfleteo político apenas disimulado sobre todo en los últimos tiempos así que yo no sé qué es lo que va a reemplazar esta opción de historia en la malla curricular probablemente del futuro si es que se aprueba o sea no tiene que aprobarse es una cosa que depende del ministerio de educación no sé en qué va a consistir exactamente esa historia que se va a enseñar como optativo si va a ser otra vez este baturrillo llamado ciencias humanas ciencias sociales esta mezcla entre panfletos políticos unos pedacitos incoherentes de sociología demografía geografía humana y aquí ya aparecen unos cuantos pedazos de historia suelto unos de otros unos fragmentos bueno si esa es la historia que se perdió no se perdió gran cosa y si esa es la historia que va a aparecer como opción tampoco se va a recobrar gran cosa aquí no hay no ha habido y en este ramo como en muchos otros una concepción integral y coherente de lo que se tiene que enseñar el caso filosofía por ejemplo supuramente en distintas épocas históricas de nuestro país la filosofía como ramo colegial ha sido enseñado de muy distintas maneras yo conozco solo a la que me tocó a mí no digo que haya sido una maravilla para nada probablemente también le faltaba una concepción razonable la filosofía es el pensar las cosas el problematizar el mundo y no aceptarlo tal como viene sino que tratar de examinarlo en su en su fundamento eso es filosofía no es meramente seguir una especie de historia la filosofía como me tocó a mí que primero a los presocráticos y por supuesto dejando al lado a los filósofos orientales de un paraguaso que los presocráticos que Sócrates que Platón que Aristóteles que este que el otro y se llegaba hasta por ahí porque por supuesto tampoco se seguía avanzando hasta ahora yo no veo ni en historia ni en filosofía que ni en mi época ni mucho menos después haya habido una concepción integral razonable que tenga como objeto promover el desarrollo intelectual de los educando yo no vi en mi época más que algunos esbozos que quizás venían de antes porque a mí también me tocó ver un cambio de malla curricular allá por el 63-64 si acaso se va a meter mano en la malla curricular sería bueno que esto no dependiera simplemente del gobierno de turno del ministro de turno incluso de los técnicos que hayan en el ministerio de educación aquí falta me da la sensación y una sensación que tiene como aval decisiones que se han tomado en otros momentos en materia de enseñanza me da la impresión que no hay un concepto coherente claro, simple pero poderoso e inteligente del proceso educativo sino que de repente a alguien se le ocurre que hay que sacar un ramo después se le ocurre que hay que ponerlo de nuevo después se les ocurre que hay que ponerlo pero optativo después a alguien se le ocurrió que en matemática hay que meter cálculo infinitesimal y diferencial que es lo que es el mundo al que pertenecen las derivadas ¿por qué? ¿están los niños en condiciones de entender eso? ¿les interesará? ¿cómo se va a enseñar? esa es otra cuestión el cálculo porque se lo van a enseñar como se enseña en la escuela de ingeniería se quedan todos colgados como campana entonces ¿y filosofía? ¿cómo se va a enseñar? ¿se va a enseñar a pensar? ¿se va a enseñar a que los niños no acepten así como así la primera cosa que escuchan o que leen en algún panfletito de esos que andan circulando por ahora ahora por ejemplo entre los jóvenes panfletos políticos que no valen nada teóricamente que son patéticos de penca pero son asimilados como que fuera la verdad revelada en el monte Sinaí se va a desarrollar la filosofía como un estado de alerta mental ante el mundo que nos rodea o que nos rodea a los estudiantes en matemáticas ¿qué es lo que se pretende? ¿qué es lo que se pretende? agregar cosas de las matemáticas elementos de las matemáticas hoy día es trigonometría mañana pongámosle cálculo diferencial metámosle geometría no plana saquemos la geometría plana pongámosla de nuevo y así con todos los ramos se puede jugar a poner y sacar cositas pero ¿dónde está el concepto? el concepto en cuanto a formación lo que los griegos llamaban la paideia la formación del espíritu humano en este caso del escolar del escolegial que luego tendrá tiempo en la universidad de estudiar una especialidad o sea un oficio una profesión donde se aprende una determinada tecne como dirían los griegos todo un proceso de elementos teóricos técnicos para ejecutar determinadas cosas construir un edificio sacar una muela lo que sea me imagino yo que en el colegio lo que debiera intentar es formarse la mente y para eso debieran servir y tienen que servir las distintos eso que se llaman los ramos o disciplina no la matemática por la matemática no la historia por la historia sino como procesos formativos y entonces hay que repensar el cómo y no simplemente este juego del Billy Bill Loki o sea aquí está la cosa aquí está este objeto llamado historia aquí está este objeto llamado filosofía no nos metamos a pensar qué es lo que significan o qué debieran significar y cómo se debieran enseñar o discutir sino que simplemente la discusión es si lo saco o lo pongo lo pongo o lo saco optativo o no estoy haciendo reglos muy artesanales para el tema de la luz ustedes me van a perdonar pero este es un programa tecnológicamente súper pobre ustedes me comprenden así es que esta famosa malla curricular nueva que presenta el Ministerio de Educación yo creo que no resuelve todos estos puntos que estoy diciendo para nada espero estar profunda completa y totalmente equivocada como tantas veces y que sí se hizo este ejercicio y que fíjense que cuando se enseñe filosofía de nuevo en el colegio va a hacer para precisamente fomentar el espíritu analítico y crítico de los alumnos y que en función de eso se va a estudiar la lógica de Aristóteles si es que viene el caso o se va a estudiar la república de Platón o se va a estudiar el mundo como voluntario de representación de Chopin o lo que sea y cuando se estudia matemática va a ser no simplemente para aprender fórmulas para sacar el binomio al cuadrado o cualquier otro elemento o contenido de matemática sino que para desarrollar una mente capaz de enfrentar matemáticamente problemas y capaz en la universidad si va a estudiar una ciencia que incluya matemática ahí de entender bien con más facilidad los contenidos y que no sea meramente una cosa que se mete en la cabeza de memoria como yo vi en mi época así se enseñaban las matemáticas lo primero que estudiábamos en matemática en aritmética más bien dicho era las tablas de multiplicar y entonces la matemática partía como un proceso de memorización de la tabla del 2 y así hasta llegar a la tabla del 12 creo ok es muy práctico saberse las tablas para saber automáticamente el resultado de una operación sencilla pero yo recuerdo cuando llegué al colegio después de una larga enfermedad que tuve muchos días en cama y estaban precisamente empezando a estudiar las tablas mis compañeros de curso y yo pregunto al profesor qué significa esto de decir 4x936 tratando de entender de qué significaba la respuesta fue memorice simplemente usted está atrasado perdió muchos días enfermo vaya aprendiéndose las tablas bueno así no es como debiera ser ¿no? y tampoco en filosofía y tampoco en historia en historia no se trata de acordarse que Bizancio Cantantinopla cayó en manos los turcos en 1453 aunque es bueno es útil y sirve memorizar y tener ciertos anclajes para entender la historia del mundo pero no es simplemente por eso eso ayuda es un instrumento para recordar todo lo que está asociado con ese periodo con ese año con Cantantinopla en un concepto general del desarrollo humano de cómo entran en decadencia los imperios la sociedad y cuando no y cuando sí eso pero eso no se aprende digamos simplemente o leyendo historia como una pura narrativa ni tampoco votándose a pedantes y a sofisticados y hablando de ciencias sociales a niños de 11 o 12 años eso es ridículo habrá que pensar este asunto y yo creo que ese ejercicio no se ha hecho sino que se hizo el viejo juego de poner y sacar se pone este ramo se saca este ramo este es permanente este es opcional este es opcional pero no tan opcional no sé bueno pasamos a otra cosa pero antes yo les quiero recordar a mis auspiciadores que hacen posible este programa literalmente primero si usted tiene una empresa y ya sabe los problemas administrativos que ha tenido que puede tener es el momento de cambiar eso es el momento de cambiar su sistema administrativo es el momento a lo mejor de deshacerse de algunos contadores que francamente dan la obra o que arrastran las patas es el momento de ponerse en manos de Controler una empresa formada por expertos con 20 años de experiencia en empresas grandes internacionales que fundaron Controler cuentan con el software más adelantado del mundo para estas cosas adaptado a la situación de Chile y le cambian la vida en materia administrativa en su empresa le cambian la vida todo lo que tenga que ver con contabilidad auditoría pagos servicios gestiones fin administración cambia completamente con la asesoría de Controler que está disponible con planes especiales para empresas grandes pequeñas medianas incluso para emprendedores y voy a mejorar no ya no traje los fósforos iba a prender una velita que tengo acá otro día les quiero recordar también si ustedes quieren vender de verdad y no quedarse a la espera por años por meses de un comprador que no llega nunca quieren vender su propiedad porque necesitan la plata ahora póngase en manos de Hey un corredor de propiedades que realmente conoce el negocio de vender conoce el negocio de arrendar que es complicado a quien se la rienda no es chacota y el de administrar muchos arriendos que usted pueda tener sáquese de encima ese peso de estar recorriendo los locales que usted riende cobrándole a uno por uno y haciéndose cargo de los problemas y de repente uno no paga el otro le dice que tiene problemas y que el próximo mes deshágase esos problemas póngase en manos de Hey y sobre todo se va a vender por favor con mayor razón Hey sabe vender ahora y continúo antes de seguir con otros que los voy a dejar para más adelante con las elecciones en el Partido Socialista hay una elección para quien va a ser el presidente del Partido Socialista y para eso hay un montón de gente son como 40 o 50 mil personas que van a elegir el consejo del comité central que son como más de 100 personas y de ahí sale el presidente por supuesto depende de quién es la sensibilidad como dicen ahora que sacó mayoría y los candidatos principales o sea los candidatos son el genio Elisalde el señor Elisalde que ya lo conocemos y Maya Fernández que yo no la conozco yo no puedo decir nada de ella Elisalde habla de construir un mejor futuro buena la frase esto de hacer esto es como esos conjuntos rock que son buenos solamente en la tapa el disco no ponen esas fotos típicas una cosa roída sórdida un garage los tipos están con una barba de 10 días están con una navaja en la oreja pero son además son pésimos pero venden la pomá con la portada del disco aquí la pomá es construir un mejor futuro pero el futuro de Elisalde es un futuro curioso que mira hacia atrás porque inmediatamente se puso a recordar con lágrimas en los ojos el gobierno de la Bachelet y acusó a este gobierno de estar tratando de como dijo de echar abajo de eliminar de cambiar los avances de Bachelet o los cambios de Bachelet ¿cuáles avances y cuáles cambios de Bachelet que no hayan sido un desastre? porque obviamente si usted está enfermo y va al médico el médico trata de deshacer el problema que usted tiene no se pone y nadie se pone a decir pero esto significa que va a cambiar la enfermedad va a deshacer la enfermedad si por eso fue elegido Piñera ahora si está funcionando bien o no si está logrando su cometido esa es otra historia pero fue elegido porque no había muchas sensaciones en el país de que estos cambios eran un avance y que era algo que valía la pena preservar señor Elizalde péguesela al cachofazo entonces ¿qué es lo que nos entregó la señora Bachelet? ya sabemos lo que nos entregó la señora Bachelet entonces el futuro de Elizalde es un futuro que mira hacia atrás él camina a lo mejor hacia adelante pero camina de espalda mirando para atrás ¿qué propone doña Maña Fernández? no tengo la menor idea yo creo que da lo mismo lo que propongan y da lo mismo quien sea elegido al final de cuentas el Partido Socialista tiene una inercia histórica y está dentro además de un conjunto que son los partidos de izquierda que están dentro de otra inercia histórica un vuelito que viene de causas muy profundas y eso no las va a cambiar ni Elizalde ni Maña Fernández yo no veo que vayan a subirse a la casita de la padera y vayan a descubrir que todo lo que han creído hasta ahora eran puras pamplinadas nada más o que vayan a decir vamos ahora a apoyar a Piñera no, van a hacer lo que están haciendo hasta ahora o sea oponiéndose a todo y hablando de como llaman los actores sociales y hablando de la equidad lo mismo no va a cambiar no va a cambiar en absoluto otro tema que ha salido ahora es lo que pretende el presidente del ¿cómo se llama esta cosa? del Consejo para la Transparencia Don Jorge Jaraquemada quien ha anunciado un proyecto que la no sé si el mismo o la prensa caracterizado como una cruzada ahí ya me empezó a dar un poco de miedo porque las cruzadas como ustedes recordarán si se acuerdan de historia salvo la primera cruzada todos fueron son como ocho cruzadas siete u ocho cruzadas que se organizaron a lo largo de unos tres siglos más o menos dos o tres siglos duraron estas distintas cruzadas la única que resultó Mahoma fue la primera pero duró repoco los reinos cristianos fundados en en esa zona del mundo en lo que llaman ahora la tierra santa duraron como 70 años nada más y se acabaron así que las cruzadas fueron en general un desastre así que ojo con las cruzadas porque terminan mal lo que busca es consensuar con todos los políticos los partidos la justicia con todo el mundo con todas las instituciones una cruzada una agenda anticorrupción para enfrentar lo que él considera una crisis institucional cosa en la cual tiene toda la razón que hay una crisis institucional en el sentido que hemos estado viendo casos de corrupción de irregularidades bastante severas en instituciones como las fuerzas armadas carabineros justicia etc eso es grave dice que hay una alerta roja también estoy de acuerdo con él entonces él quiere un acuerdo nacional anticorrupción y aquí tengo un problema estimados amigos porque como soy un hombre mayor un anciano he visto un buen número de acuerdos celebrados a nuestro país nos faltan los acuerdos yo creo que incluso a la gente joven le ha tocado ver un montón de gente saliendo de una asamblea de una reunión tomados de la mano y haciendo todos estos gestos de triunfo porque llegaron a un acuerdo y ese acuerdo no significó nada eso suele suceder en toda clase de acuerdos donde hay muchas partes que llegan al acuerdo porque arreglan en el texto del acuerdo un poco como estas reuniones mundiales por el medio ambiente entonces salen tomados de la mano y no se llega a ninguna parte y recordemos una cosa muy simple Sudamérica particularmente Sudamérica es la tierra prometida del cantinfleo por eso que Sudamérica y parte de Norteamérica hay que incluir a México el cantinfleo o sea el palabreo que no significa nada el palabreo de los señores Fidel hablando ocho horas ante una muchedumbre el palabreo de los líderes el palabreo de los poetas lateros el palabreo de todo el mundo que nunca se traduce en actos palabras y más palabras vivimos en ese mundo y especialmente algunas sensibilidades son más dadas al palabreo todavía entonces yo no creo que vaya a surgir ningún acuerdo que vaya a tener una expresión material porque por supuesto todo el mundo va a estar de acuerdo en que hay que combatir la corrupción eso no es difícil y por lo tanto todo el mundo va a estar dispuesto a firmar un acuerdo anticorrupción y capaz incluso que voten favorablemente las disposiciones que se le ocurran al señor Jaraquemada pero no es con leyes ni con instituciones ni con reparticiones ni con nuevos órganos que solo sirven para dar más pega que se resuelven temas de esta clase esto tiene que ver con la contextura mental y moral del hombre promedio de hoy en Chile y en muchas otras partes por lo demás nosotros como sociedad a partir quizás de los 90 a partir quizás de los 80 nos convertimos en una nación menos pobre nos convertimos en una nación donde había más dinero y el dinero es el más poderoso disolvente de los valores y de las normas que ustedes puedan imaginar y lo es sobre todo cuando esta sociedad en su desarrollo precisamente el mismo proceso que la hizo enriquecerse un poco siquiera significa un abandono de los valores tradicionales que suelen funcionar muy bien cuando están asociados a la pobreza nadie es más honesto que alguien que no puede robar pero cuando hay una cultura que promociona que promueve la noción de que el éxito consiste en tener el auto más al día posible una 4x4 de 40 palos el televisor con la pantalla más chancha cuando además el desarrollo de esta cultura de masas ha desprovisto a la gente de capacidades intelectuales y espirituales para buscar otras cosas en esta vida y por lo tanto están obligados a buscar satisfacción en esta tontera en las cositas que se tienen y en la competencia en quien tiene la cosita más grande entonces en un mundo así el dinero se convierte en lo más importante que hay porque es el dinero lo que sirve a comprar ese auto más grande de ese televisor más grande y el dinero nunca es suficiente entonces el mismo proceso a su vez que ha llevado a eso ha ido deteriorando la fuerza el imperio de las normas de los valores porque a su vez todo este proceso está asociado a una educación entendiéndola en todos los más amplio sentido de la palabra cada vez más deficitaria más deteriorada ya no ya no se inculcan porque no hay quien lo haga valores honestidad decencia lealtad disciplina ¿quién lo hace? las familias no por fenómenos estructurales el papá no está la mamá no trabajan quien está en la casa enseñando alguna cosa el propio padre y madre tampoco fueron enseñados de esa manera en el colegio tampoco se hace ese ejercicio entonces generación tras generación crecen y se desarrollan en un mundo sin valores y si la ley todavía funciona en algunos ámbitos no es por un convencimiento interior sino por miedo a la sanción allí donde hay una posible sanción se obedece si no la hay si no hay ningún peligro no se obedece la persona que ha interiorizado las normas y valores es el que detiene su automóvil frente a una luz roja aunque sean las 4 de la mañana y no hay ni un vehículo moviéndose en todo en kilómetros a la redonda pero se detiene no dice bueno aprovecho aprovecho no hay nadie para qué voy a seguir aquí no hay carabinero no hay auto me cuelo cuando la ley se obedece simplemente porque hay muchas probabilidades o algunas probabilidades que uno lo pillen y lo castiguen y lo pase mal ese es un sistema de valores muy frágil porque depende del hecho casual que exista o no exista el carabinero en la esquina que esté o no esté prendida la luz cuando no está internalizado y para estar internalizado se supone un proceso educativo en gran escala llevado a cabo por agencias formales informales por el colegio por el pariente por el papá por la mamá por el tío por las costumbres del barrio el vecino todo un mundo que genera presiones que vienen de todas partes para moldear a los jóvenes a las nuevas generaciones más o menos para mantenerlo dentro del carril cuando esto ha desaparecido cuando la sociedad se ha hecho anómica y anémica cuando las normas se han relativizado cuando lo único que interesa es tener la zapatilla último modelo y el televisor más grande entonces está todo dado para que aparezca un tipo humano donde no existe ningún interés interno real personal de convicción por ser decente y honesto y cuando las cosas han llegado a ese punto todas las normas del mundo todos los organismos del mundo no sirven de nada yo creo que estamos en ese camino en Chile y esto no tiene remedio lo digo así de frentón vamos a un tipo de sociedad que funciona con otras normas donde la ley cuando llega a existir es porque hay el carabinero o la ley es convertida simplemente en la costumbre por ejemplo en algunos países sobornar a un policía para que no les pase un parte no es ni siquiera un delito es una costumbre o sea es otra norma es otra forma de funcionar se convierte en el nuevo estándar de normalidad y vamos hacia eso yo le deseo por supuesto la mayoría de la suerte del señor Jaraquimada pero siendo como soy una persona realista cosa que no le queda remedio a una persona mayor no creo que vaya a resultar y antes de continuar les quiero recordar que hay dos abogados que tienen un bufet Salinas y Ojeda esta vez no me equivoqué para casos civiles se especializaron en casos civiles que son temas con divorcio problemas de familia contratos cosas como eso no temas laborales ni temas penales no temas civiles que son la mayoría de los casos que nos competen como ciudadanos comunes y corrientes y ahí están Salinas y Ojeda sí dije Ojeda ahora son expertos son muy buenos están dedicados a esto van a entregarle la mercancía estimado amigo van a resolver sus problemas o van a tener una alta probabilidad de resolverlo obviamente que en temas de judiciales nadie puede tener el 100% de seguridad eso sería decirle eso sería una mentira pero es un tema de cuántas probabilidades tienen ustedes cuando se ponen en manos de buenos abogados muchas más por supuesto Salinas y Ojeda estimados amigos y les recuerdo además lo de las joyas bogmex.com es la tienda online más grande de Chile tiene joyas de todos los tipos pulseras anillos argollas etcétera pero además son piezas que fuera de su valor intrínseco por el metal precioso por las piedras preciosas tienen diseños hechos por febres europeos que son artistas en lo suyo son joyas que usted no las va a encontrar esos diseños en ninguna otra joyería tampoco va a encontrar en otra joyería un 30% de descuento que le ofrece bogmex.com en todo caso y aquí un último punto que quiero hacer a propósito de la educación esta educación que es verdadera es auténtica y efectiva cuando se ha hecho parte del ser de una persona de su mente y de su corazón digamos de su instinto un elemento fundamental para intilar eso es la sanción así es no basta la prédica incluso la prédica la prédica del cura tiene implícitamente por detrás virtualmente a veces asoma y a veces no la sanción del castigo eterno el infierno el que se porta mal Dios que está en todas partes lo anota en la libreta la sanción cosa que parece que a muchos se les ha olvidado porque creen que esto de sancionar de castigar es una salvajada reaccionaria cavernaria y que los niños tienen que hacer lo que se les dé la real gana tienen que pasarla bien eso es una estupidez que ha producido una generación tras otra de gente bastante inferior a lo que pudieron haber llegado a hacer si se hubieran educado de acuerdo a las normas porque incluso la norma que puede parecer más tonta elemental que no sirve para nada es útil para aprender a aprender otras normas cuando en una institución militar hacen que los cabros que llegan ahí asuman una determinada serie de rutinas mecanizadas como que hay que formar y hay que desfilar así y todo lo demás parece una lesera porque tienen que caminar así porque tienen que formar así pero esas son las bases con las cuales se construyen disciplinas que si son mucho más importantes y básicas para la formación de un militar y esto ocurre en todo orden de cosas usted no aprende a escribir sino aprende primero a hacer parlote ¿para qué sirve un parlote? para aprender después a escribir letras ¿y para qué sirve escribir letras? para escribir oraciones y así sucesivamente y una última cosa increíble pero ya no tan increíble en realidad considerando que bueno doña Cristina Fernández esta señora que tiene como no sé cuántos casos por corrupción por irregularidades en Argentina cuando gobernó ella y su que se presenta como vicepresidenta inventaron eso con un buen cálculo junto con otro señor que también se llama Fernández no son parientes son Fernández y Fernández bueno si se votara hoy día las elecciones presidenciales que son como de seis meses en Argentina ganan lejos a Macri es decir los argentinos no han aprendido nada los argentinos se educaron también pues de algún modo en el esquema peronista de las cosas y además a eso agréguenle esa no sé si llamarla virtud o qué de los pueblos de todas las partes del mundo que es creerse cada vez que se les promete que se va a producir un milagro el milagro de la multiplicación de los peces y del pan lo produjo solamente Jesucristo y una vez creo que no hubo un reestreno la multiplicación de los bienes para esta clase media tan jactanciosa que hay en Argentina así porque así son cree también que es posible un milagro que entonces la economía argentina que echa bolsa por no sé ya dos generaciones de gobiernos peronistas o tres se puede mejorar se puede restituir a lo que corresponde al estado de salud de una economía se puede restituir con un milagro sin costos sin costos sin alzas de precios sin nada meramente porque llega Fernández y Fernández ya ven ustedes que en materia de necedad no existe un pueblo superior o inferior a otro en eso somos todos absolutamente iguales chilenos argentinos peruanos en Finlandia a lo mejor probablemente también no tengo idea de la política de Finlandia pero estoy seguro que si me meto a estudiar y les cuento me voy a encontrar con payasada muy parecida y eso sería todo por hoy con suerte mañana si no hay un corte también en el sector donde se sube esto a la red para que usted lo vea ustedes van a tener este video bastante más temprano que lo normal y si las cosas funcionan bien vamos a empezar a funcionar de esta manera en la noche o en la madrugada para que ustedes tengan este programa más temprano ustedes me contarán qué les pareció si está muy mal a la luz si salgo con carepoto como dice la señora o no pero a lo mismo si igual tengo carepoto olvídense de ese tema y a ver si nos vemos el martes gracias 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 gracias